Estamos en las cuatro esquinas Tiempo de Agenda Cultural, Antonio Fesús, por favor, buenas noches. Muy buenas, Cristóbal. Bueno, cuéntenos, ¿qué nos depara la gente esta semana? Pues comenzamos como ya viene siendo habitual, repasando las diferentes exposiciones que tenemos en Antequera. La primera de ellas nos lleva hasta el Museo de Arte de la Diputación, donde vamos a tener diferentes exposiciones. Dos de ellas son temporales, vamos a poderlas visitar hasta el próximo 14 de junio. Son las que llevan por nombre Joan Miró, litógrafo y cantos rodados. Y también vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la muestra permanente que lleva por nombre la abstracción y el geometrismo en la vanguardia malagueña. Tres exposiciones que se pueden visitar en el Museo de Arte de la Diputación de martes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8 y media de la tarde. Como saben, se entra a este Museo de Arte por la calle Maderuelos. Maderuelos, exacto. Efectivamente, muy bien. Museo de la Ciudad de Antequera, Antonio, ¿qué actividades hay ahí? Pues tenemos en el Museo de Antequera la muestra La desnudez de la caricia, la impoluta belleza. Una muestra de desnudos casi todos realizados por el artista antequerano José María Fernández. Se va a poder visitar hasta el próximo 12 de junio en el horario del Museo de Antequera. Pues repasando estamos la agenda cultural en compañía de Antonio Jesús Palomo y ahora nos vamos hasta otra muestra que nos lleva hasta el centro de profesorado. Allí encontramos la exposición de pintura mezclando colores. Una muestra obtenida de la colección del Colegio de Educación Manzano Jiménez de Campillo. Una exposición que se puede visitar hasta este viernes 5 de junio en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y por las tardes de 5 a 7 y media de la tarde, excepto el viernes. Bueno y nos vamos hasta el miércoles ya porque tenemos actividades interesantes. Comenzamos con una charla sobre sexualidad. Sí, tenemos también una exposición que se nos ha quedado atrás, la vamos a decir después, pero como bien dice este miércoles a las 10 y media de la mañana tenemos la charla que lleva por nombre La sexualidad en la madurez que impartirá Estefanía Jurado García, matrona experta en menopausia y profesora de la Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna. Se impartirá en el Salón de Actos de Servicios Sociales en Calle Picadero este miércoles a las 10 y media de la mañana. Muy bien, bueno pues con la actividad de miércoles con esta charla nos vamos ya hasta la comarca, Antonio, porque tenemos actividades allí, una exposición sin ir más lejos. Tenemos un par de actividades que han entrado de última hora antes de entrar a plató en esta agenda cultural de esta semana porque empezamos el mes de junio con mucha actividad. Como les decía la exposición que no se nos puede olvidar el arte después del arte que se puede visitar en el Centro Unicaja de Cultura hasta el 31 de julio en horario de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y también se pueden concertar visitas guiadas de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Como saben este museo del Centro Unicaja de Cultura se encuentra en la calle Cantareros número 2. Y por otro lado la actividad de última hora que les decía es el ciclo de música viva en Antequera, que además este año está de aniversario porque el Conservatorio Elemental de Música de Antequera cumple 25 años. Pues bien, este concierto, Ciclo de Música Viva, tiene un nuevo concierto este jueves a las 7 y media de la tarde en el Teatro Torcal. Será el concierto de piano a cargo de Antonio Ortiz Ramírez que interpretará obras de Robert Schumann, Claude Debussy e Isaac Calvéniz. Será en el Teatro Torcal. Muy bien, más actividades, seguiremos repasando el jueves que es cuando llega el momento de la agenda del fin de semana Antonio y ahora si le parece lo que hacemos es abrir nuestro particular baúl de la copla de las cuatro esquinas, ¿verdad? Pero antes hacemos parada en Archidona donde tenemos la muestra Alter Egos que se puede visitar hasta el 10 de junio en la sala de exposiciones del Ayuntamiento Archidonés en la Plaza Ochavada. Esta exposición del artista Jorge Gil se puede visitar en horario de tarde de 7 a 9 de la noche y por la mañana en el horario de apertura del Ayuntamiento Archidonés. Bueno, pues vámonos ya sí con ese baúl de la copla. Hoy tenemos tintes árabes porque tenemos al artista Jaquín que interpreta de la siguiente forma, Le pediré a la luna.